Yo era muy feliz Cuando estaba contigo Y por peleas y discusiones Te alejaste de mi Si estas leyendo esta carta Quiero pedirte disculpas También quiero decirte Que te amo Y que te necesito a mi lado Para abrazarte Y darte el valor Que nunca te di Te quiero mucho La nueva llorando de dolor Mi corazón llora de sufrimiento Porque se terminó esta relación Si todavía te sigo queriendo La nueva llorando de dolor Mi corazón llora de sufrimiento Porque se terminó esta relación Si todavía te sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo adorando Paso mucho tiempo Y te sigo amando Yo no cuento más El dolor que estoy sintiendo Esta soledad Que me está consumiendo No tengo de tu amor Entra en mi corazón Sana este dolor que estoy sintiendo No tengo de tu amor Entra en mi corazón Sana este dolor que estoy sintiendo No tengo de tu amor Entra en mi corazón Sana este dolor que estoy sintiendo Tengo de tu amor La nueva llorando de dolor Mi corazón llora de sufrimiento Porque se terminó esta relación Porque se terminó esta relación Si todavía te sigo queriendo La nueva llorando de dolor Mi corazón llora de sufrimiento Porque se terminó esta relación Si todavía te sigo queriendo Fernando Lozada Si supieras lo que yo siento Cuando tú no estás aquí Imaginando entre mis sueños Que puedo estar junto a ti Cierra los ojos Escucha el viento Si silencio es mi lamento Susurrarte un pensamiento Que es llevarte hasta mis sueños No tengo de tu amor Entra en mi corazón Sana este dolor que estoy sintiendo No tengo de tu amor Entra en mi corazón Sana este dolor que estoy sintiendo Estoy en dolor Me está matando No aguanto más Me estoy muriendo Quiero ser feliz Te quiero aquí Quiero ser feliz Te quiero aquí La nueva llorando de dolor Mi corazón llora de sufrimiento Porque se terminó esta relación Si todavía te sigo queriendo Mi nueva llorando de dolor Mi corazón llora de sufrimiento Porque se terminó esta relación Porque se terminó esta relación Si todavía te sigo queriendo Yeah Baby todavía te sigo queriendo Te sigo extrañando Tú sabes quién soy yo Al con el imparable Al lado de Fernando Lozada Evolucionando el sonido Jeff Estudio Record En el instrumental J.A.C. Music La melodía real Esto es Venezuela La creación Villa de cura Para el mundo entero L phải de dessert ES 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 Gracias.